Vuelven los bailes, tan esperados también, ¿no? Y tan populares y con la importancia de siempre sostenerse en el tiempo. Buen día. Hola, buen día. Sí, 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 volvemos. O sea, tengo mucha gente que también me pregunta cuándo volvemos. Largamos, largamos el 23 de noviembre, largamos así que con Darío Franco de San Francisco, que fue él el que cerró el 31 de diciembre, así que, bueno, nos gustó mucho como tocó, anda bien en la zona, así que, bueno, lo tenemos a él, largamos con él el 23 de noviembre. Contanos un poco, ¿qué tienen diagramado para esa noche? Bueno, no, por el momento largamos, va a haber buffet, va a haber salamines, hamburguesa, torta asada, después, bueno, la venta de las sillas, las mesas y los tablones, a un precio accesible, ya que no cobramos entrada. Bueno, lo ideal es que la gente siempre nos colabora, así que con eso no tenemos problema. Las sillas van a tener un costo de mil pesos, las mesitas de mil quinientos y los tablones de tres mil. Después, bueno, lo que es buffet, todavía no tenemos un precio estimado, pero bueno, va como está siempre, normal en todos lados. ¿Lo venía solicitando el vecino? Sí, 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 mucha gente ya me escribió a mí por Facebook, por WhatsApp, cuando largábamos, bueno. Teníamos muchas fechas, tenemos el baile del 9 primero, después está Euge Quevedo también, entonces no queremos chocar con otros eventos, porque bueno, se hace difícil la competencia para nosotros, ya que es todo a pulmón, no cobramos entrada, nada, pero bueno, a veces cuesta, cuesta remontar. Bueno, yo después te preguntaba, bueno, pasame las otras fechas, ya para ir agendándolas, obviamente, y en relación a lo que pueda arrojar el balance de este primer baile, pero el objetivo es para el mes de diciembre también. Sí, sí, vamos a ver si puedo meter otro, si podemos meter otro en el mes de diciembre, pero bueno, vamos paso a paso. Primero vamos con este y después vamos, depende también mucho del tiempo, o sea, se vienen, pero no, no, sí, vamos a ver si tratamos de meter uno antes de diciembre, antes del 31, esperemos que sí, pero estamos entre el primero al 15, 20 más o menos, son las fechas que nosotros estimamos como para hacer bailes, pero sí, vamos a ver si podemos meter otro. ¿Ya hay en carpeta también otros grupos, otras bandas, otros artistas? Sí, ya tenemos, ya vamos buscando más de todo para el 31, porque el 31 ya la mayoría no sale a hacer bailes, así que bueno, ya nos estamos moviendo mucho, antes ya varias bandas nos dijeron que no, que el 31 no, pero vamos a ver si los largamos antes, en un segundo baile. Obviamente todo lo que se recaude, dice, se destina al centro vecinal, conocer un poco hoy, bueno, ¿cuál es la realidad? Sí, sí, todo va para el centro vecinal, bueno, la semana pasada compramos un freezer, ahora estamos implementando el tema de las sillas plásticas, empezamos, bueno, empezamos con poquitas, 20, para ver cómo nos va, ya nos quedan 19, ya nos quedan 19, pero bueno, es normal, en el tema de las sillas plásticas, hemos pintado los dos salones, ya, cuando quieran ir a sacar una foto, hacer una entrevista ya, están los dos salones pintados, así que bueno, sí, sí, para ir mejorando, para tratar, mi idea también es tratar de meter dos bandas para el 31, ver si consigo, entonces bueno, ya vamos, ahí tenemos que implementar un poquito más de plata, pero, o sea, está destinado a eso, siempre para el playo. ¿Se sigue alquilando para distintos eventos? Sí, 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 para cualquiera, no hace falta que sea del barrio, pero no, sí, sí, seguimos con los alquileres, muy bien, gracias a Dios, está siempre ocupado, bueno, y ahora, para el 15 de noviembre, tenemos que prestarle mesa y sillas al colegio, a la Pío Carrillo, la intención fue primero, de que ellos lo hagan en el playón, para que vuelvan a usar el playón, pero bueno, no, a ellos se les complica un montón con salir con las maestras, entonces decidieron hacerlo ahí, bueno, nosotros les colaboramos y si necesitan gente de la comisión, también vamos a ir para el colegio. ¿El 23 a partir de qué horario será? De las 21 a 22 horas, más o menos ya pensamos largar, así que cualquier cosita me escriben, no se hacen reserva, no reservamos mesa ni vayan, no más, no hay problema, y bueno, los esperamos todos y espero que el tiempo me acompañe, así que muchas gracias. Y en caso de no acompañar, ojalá que sí se pueda realizar, ¿se traslada para el próximo fin de semana? No, 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 la idea es que si, bueno, si el tiempo no acompaña, ya se cerraría, y bueno, largaríamos el primero en diciembre, si no nos queda otro, pero no, no, tenemos fe que nos va a acompañar el tiempo. Sin duda, exactamente, hay que empezar y ser positivo. Exactamente. Gis, como siempre, muchísimas gracias, y vale destacar y reforzar, entrada libre y gratuita. Y gratuita, exactamente. Bueno, los esperamos a todos, con Darío Franco, va a haber bufet, así que espero que esta vez nos acompañen como siempre, y bueno, gracias a ustedes por apoyarnos. Gracias. No, por favor.